Es una canción que se llama Lo que Hacemos Sin Mirar Vamos Voy a estirar el final de esta parte Dibujar el lugar Imaginarte Borrando tu silueta No puedo borrarte Borrando tu silueta No puedo borrar Tal vez no te das cuenta Todo lo que hacemos Sin mirar Tal vez no te das cuenta Todo lo que hacemos Sin mirar Oh, 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 oh. Y buscar algo más que pueda hundir Ya nadie puede adivinar Si estás durmiendo aquí Tal vez no te das cuenta Todo lo que hacemos sin mirar Tal vez no te das cuenta Todo lo que hacemos sin mirar ¡Bravo! ¡Gi, chi, chi! Ahí estuvo Farmacos en la casa, hermanos. Muy bien, hermanos. Oigan, ¿ustedes escucharon el disco Is This It de Los Strokes alguna vez? Sí, sí, dile a Gordon Rafael que nos venga a producir nuestro disco. Hasta el próximo día. ¡A directo! ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena conexión te armaste, güey! Por favor. Gordon Rafael nos dice los chicos de Chile que sí, puedes ir a producir su disco. The band from Chile asks if you could kindly produce their next CD. Yeah, yeah, I want to come to Chile. There's so much great music happening in Chile. I gotta go there. Dice que quiere ir a Chile, sí, y hay mucha buena música allá. Yeah. ¡Let's do it! ¡Let's do it! ¡Ya directo! ¡Venga! ¡Venga!